Como se lo hemos platicado, el punto de inflexión fue la fuga de José Adolfo Macías, alias El Fito. Es considerado como uno de los criminales más peligrosos del Ecuador, jefe de la banda criminal Los Choneros. Esta célula surgió en los 90, al inicio se dedicaba al sicariato y a otros delitos, digamos, pero con el paso de los años se involucró en el tráfico de drogas, especialmente cocaína. Macías cumplió una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico, asesinato, robo y posesión de armas. Tiene 14 procesos judiciales y está vinculado con el cártel de Sinaloa. Y ese es un tema que en despierta, casualmente, habíamos hablado desde hace muchos meses. El domingo, militares ecuatorianos tenían que trasladarlo al penal de La Roca. Sin embargo, cuando llegaron a su celda, ya no estaba. ¿Le suena? Por lo que inició un proceso y un operativo de búsqueda con más de 3.000 uniformados. Esta no es la primera vez que escapa de prisión. ¿Le suena? En 2013, junto con otros 17 presos de alta peligrosidad, se fugó de una cárcel de máxima seguridad. Diez meses después, fueron recapturados. Este hombre de 44 años y, por cierto, abogado de profesión, controlaba desde su celda las operaciones criminales de su grupo, Los Choneros.